En la vida no hay tan grande amor Como aquel que nos muestra Dios Pasa el tiempo y su amor inmenso es Aún los ciegos lo pueden ver Aún los ciegos lo pueden ver Ese amor que lo entregó todo En sacrificio se dio Jesús No le importó que ese precio fuera Morir por ti y por mí En una luz Morir por ti y por mí En una luz Ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Cuántas veces por el camino lloré Donde dolor y golpes Encontré Donde dolor y golpes Encontré Pero el amor de Cristo me ha consolado De vida y gozo mi corazón ha llenado Ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Deja rendirte hoy toda mi vida Darte homenaje Darte homenaje grande a ti Señor Porque ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Ese amor si es amor de verdad Ese amor que Cristo me da Pero el amor de Cristo me ha consolado De vida y gozo mi corazón ha llenado Que triste sería Que si Cristo viene Que me quede en la tierra Y que el anticristo engañe mi vida Con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia A buscar de Cristo Y en mis oraciones Le pido que siempre Pueda yo vencer Y que si algún día La muerte me llame Yo me iré contento Porque con mi Cristo Pasaré una vida Pasaré una vida A una vida eterna Donde todo es amor Donde todo es amor Y que si algún día La muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo Pasaré una vida A una vida eterna Donde todo es amor Amor Donde todo es amor Yo ya nada temo Yo ya nada temo De lo que la vida Trata de ocultarme Donde todo es amor Porque estoy seguro Pasaré una vida A una vida eterna A una vida eterna Donde todo es amor Y que si algún día La muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo Porque con mi Cristo Pasaré una vida A una vida eterna Donde todo es amor 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 Sin esperanza Sin esperanza y sin amor Y ahora quiero expresar A través de esta canción Lo hermoso y bello de mi Dios Ahora te canto mi Señor Ahora te alabo Ahora puedo sonreír Me siento amado Ahora te canto mi Señor Ahora te canto mi Señor Ahora te alabo Ahora puedo sonreír Me siento amado Me siento amado Y nunca aparecí Y nunca aparecí Y nunca aparecí A través de esta canción A través de esta canción Ahora te canto Ahora puedo sonreír Ahora puedo sonreír Me siento amado Me siento amado Ahora te canto mi Señor Ahora te alabo Ahora puedo sonreír Me siento amado Me siento amado Ahora te canto mi Señor Ahora te alabo Ahora puedo sonreír Me siento amado Merecedor de la danza Merecedor de la danza Por los siglos Por los siglos Vi a Jesús El día en que no le alabo Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanzas Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande Puede pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque crean que estoy loco Aunque crean que estoy loco El día en que no le alabo Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande Puede pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque crean que estoy loco El día en que no le alabo Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto El día en que no le alabo Mi alma se me entristece Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces te digo santo Aunque crean que estoy loco Porque no hay alabanza No puede pasar Que no hay alabanza Que no hay alabanza No puede pasar por alto Mi alma se me entristece Loco Alabanza Loco 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 Mira las aves del cielo, las flores del campo, los peces del mar Como Dios los alimenta, los viste y sustenta, sin prisa ni afán Si así viste Dios las flores, de bellos colores, que le hizo por ti, por ti Cuanto no valdrá tu vida, que por sus heridas, te hizo vivir Cuanto no valdrá tu vida, hombre de poca fe La creación es testigo, ha visto y creído, de su gran poder Deja que él sea tu amigo, deja que el Señor te dé Tu casita y tu vestido, a tiempo sufrido, hombre sin fe Mira las aves del cielo, las flores del campo, los peces del mar Como Dios los alimenta, los viste y sustenta, sin prisa ni afán Si así viste Dios las flores, de bellos colores, que hizo por ti, por ti Cuanto no valdrá tu vida, que por sus heridas, te hizo vivir Cuanto no valdrá tu vida, hombre de poca fe La creación es testigo, ha visto y creído, de su gran poder Deja que él sea tu amigo, deja que el Señor te dé Tu casita y tu vestido, a tiempo sufrido, hombre sin fe Deja que él sea tu amigo, deja que el Señor te dé Tu casita y tu vestido, a tiempo sufrido, hombre sin fe Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Yo andaba perdido, él vino y me halló Con sus tiernas manos, él me acarició Tómome en sus brazos, y allí me arrulló Cuán dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, que él conmigo está Estar para siempre, estar para siempre, por la eternidad Cuán dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, caricias que llenan, caricias que llenan Caricias que llenan, mi alma de amor, mi alma de amor Su voz me asegura, que él conmigo está Estar para siempre, por la eternidad Que lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Que lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Su amor, tú diste tu vida, por mi pecador Dejaste tu gloria, por venir a mí Buscando perdido, buscando perdido, me encontraste a mí Cuán dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, caricias que llenan, mi alma de amor, mi alma de amor Su voz me asegura, que él conmigo está Estar para siempre, estar para siempre, por la eternidad Cuán dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, caricias que llenan, caricias que llenan, mi alma de amor, mi alma de amor Su voz me asegura, que él conmigo está Estar para siempre, estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad Si Señor, por toda la eternidad Señor Jesús, allí estaremos contigo ¿Qué? Como el cielo Prama por las aguas Así clama mi alma Por ti Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Lléname Con tu amor Lléname Lléname Señor Dame más Más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Lléname oh Dios ¿Por qué te abates? Oh alma mía Y se turba mi alma Dentro de mí Espera en Dios Porque aún he de alabarle Lléname con tu amor Lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Lléname oh Dios Lléname, lléname Señor Cada noche, cada instante Yo necesito más de tu presencia Lléname, lléname Señor Como en el monte de Sinaí Donde estaba tu presencia Lléname, lléname Señor Fueron mil lágrimas Mi pan de día y de noche Más ahora siento tu presencia Lléname, lléname Señor Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga bueno Ay, sí, sí, nos vamos a gozar 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 Levanten las manos todos Con mucha alegría todos Levanten las manos todos Con mucha alegría todos Ay, sí, sí, nos vamos a gozar 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 En el Salmo 22, la Biblia ahí te lo indica En el Salmo 22, la Biblia ahí te lo indica Dios habita en la alabanza, en la alabanza de la vida Dios habita en la alabanza, en la alabanza de la vida Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro, tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro, tenía el espíritu del Nazareno Lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo El espíritu del Nazareno, lo tienes tú, lo tengo yo Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Es Cristo la roca, es Cristo la roca El fundamento de nuestra fe Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Es Cristo la roca, es Cristo la roca El fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Venga el río y venga la mar Porque está sobre la roca Y esta iglesia no se cae Porque está sobre la roca Los pastores no se caen Porque están sobre la roca Poder de Dios Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Es Cristo la roca, es Cristo la roca El fundamento de nuestra fe Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Es Cristo la roca, es Cristo la roca El fundamento de nuestra fe Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Venga el río y venga la mar Porque está sobre la roca Y esta iglesia no se cae Porque está sobre la roca Los pastores no se caen Porque están sobre la roca Venga el río y venga la mar Porque están sobre la roca Y esta iglesia no se caen Porque están sobre la roca Venga el río y venga la mar Porque están sobre la roca Y esta iglesia no se caen Porque están sobre la roca Poder de Dios, hay que estar en la roca, sí señor, aleluya Lelolai, 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 lelolai A la orilla de la mar, hubo un hombre que llegó Fue Jesús, fue Jesús, y con quien se encontró Fue con Pedro el pescador, y también él le siguió Síguele tú, síguele tú, síguele tú, síguele tú Como hizo el pescador Síguele tú, síguele tú, síguele tú A Jesús, el salvador Si a Jesús tú quieres ver, bien le tienes que seguir Y si no, vas a sufrir, él tu alma salvará De la gran condenación, él es vida y salvación Síguele tú, síguele tú, síguele tú A Jesús, el salvador Síguele tú, síguele tú A Jesús, el salvador Síguele tú, síguele tú Síguele tú, síguele tú Como hizo el pescador ¡Gracias!